Gracias. 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 En primer lugar, desde luego, feliz año para todo el mundo. Vamos a tener nuestra primera sesión de este año. Yo creo que vale la pena mencionar al inicio de esta sesión un poquito de dónde venimos, es decir, qué sucedió en las tres sesiones del año pasado. En la primera hubo una discusión muy amplia, muy prolongada, yo no estuve en esa ocasión, pero tuve la oportunidad de ver la memoria que se hizo y salieron muchísimos temas que desde luego era imposible abordar de una manera ordenada y, digamos, de donde pudieran salir algunas propuestas o algunas cosas que realmente fueran recogidas por el gobierno nacional, que es el objetivo final de este ejercicio. En segundo lugar, o en la segunda sesión, se acordó elegir unos temas para poder avanzar en la discusión de manera más sistemática y de una manera más profunda en lo posible, asumiendo que es difícil ser muy exhaustivos cuando hay muchas personas, pero realmente vienen saliendo ideas muy valiosas. Entonces, se hizo un ejercicio de ver todas las propuestas que hubo en la primera sesión o los aportes de los asistentes, más las propuestas que se hicieron en la Comisión de Sabios, más algunas de las propuestas que se establecieron como desafíos en el Plan Decenal de Educación. Teniendo en cuenta este conjunto de elementos, se hizo un ejercicio que ustedes recordarán acá, aprovechando algunas herramientas tecnológicas que nos permitieron jerarquizar dentro de todo eso hacia dónde orientar los principales inquietudes y propuestas de ustedes. Frente a eso, se priorizaron tres grandes temas que ocuparon, digamos, la mayoría de las inquietudes presentadas. El primero, todo lo referente a la formación de maestros. Y este es un tema que seguirá teniendo una vigencia muy grande, pero cuando uno ve las relatorías de las dos sesiones que le dedicamos, vemos que empieza a haber también lugares comunes. Es decir, no todas las opiniones empiezan a ser siempre distintas, sino que ya van marcando algunas tendencias. Y consideramos por eso que en este momento lo pertinente será hacer un documento que recopile de una manera ya, digamos, no tanto como frases sueltas y como registro de cada una de las opiniones, sino que registre de una manera más coherente algunas de las muchas opiniones que surgieron acá. O sea, lo mismo con cada uno de los otros temas. Los otros dos temas que se eligieron, bueno, a esto de formación de docentes le dedicamos la segunda sesión del año pasado y la última del año pasado. Y acordamos que también avanzaríamos en los otros dos grandes temas que se seleccionaron. Uno de ellos, el relacionado con la construcción de un sistema articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación, que es el que trataremos de profundizar el día de hoy, escuchando las diversas opiniones, inquietudes, propuestas que pueda haber en este grupo de personas. Y en la última sesión, que tendremos seguramente el 11 de febrero, ahora vamos a tener el 10 de febrero, ahora tendremos la agenda más claramente, estaríamos abordando el último tema relacionado con el… Creo que se me escapó en este momento… Ah, con la renovación pedagógica. Lo digo así, no estoy leyendo exactamente como quedó, porque es muy largo y mi memoria es flaca. Reformar el modelo educativo pasando de un modelo basado en la enseñanza, o no basado en el aprendizaje contextualizado, que enseña a pensar, que propice la crítica constructiva, que apunte a enfrentar retos desde la innovación y la creatividad, y posibilite soluciones… ¿quién? De contexto. Eso no me lo aprendo yo, pero nunca mente, de manera que el tema que hay aquí en el fondo es, tenemos que abordar temas pedagógicos, entre otras cosas porque es muy difícil hablar de formación de maestros sin saber un referente sobre el cual deben formarse, y es muy difícil hablar de un sistema nacional de formación de maestros si todavía ni siquiera contamos con un sistema educativo nacional. Entonces, con esto yo quisiera pasar al tema de hoy, para que no perdamos tiempo. Tenemos que aprovechar cada instante disponible. Este tema de la integración del sistema o articulación del sistema educativo es trascendental, esto se viene mencionando en Colombia hace 10, 15 años. Nosotros tenemos un sistema que está tremendamente fraccionado en muchísimas partes, pedazos, porque por un lado el Ministerio de Educación tiene a su cargo la educación básica y la educación superior. Cada una de ellas tiene una ley propia. Entonces, ni siquiera hay una ley que integre la trayectoria completa de educación. Cada una tiene su viceministerio y así las personas tengan la mejor intención, la estructura organizativa hace muy difícil incluso dialogar entre los dos ministerios. Entonces, es un tema muy complejo. La concepción de calidad de la educación básica no necesariamente está rimando en este momento con el sistema de aseguramiento de la educación superior, etcétera. Ahí hay unos problemas serios. La educación inicial, pues, tiene un referente en el Ministerio de Educación, pero tiene otro en el Instituto de Bienestar Familiar, que a su vez no depende administrativamente de ese ministerio, sino de otro. Y tiene su propia ley, su propia financiación. Y el SENA, que tiene la formación en este momento de cerca del 20% de la gente que está en la educación superior, no está regulado necesariamente por el Ministerio de Educación, aun cuando haya vínculos y haya, digamos, algunos puentes, pero las discusiones que se dan en los temas de educación para el trabajo y todo esto parece que se reparten entre el Ministerio de Trabajo y diversas entidades, de tal manera que articular la educación superior con la educación básica, con la educación inicial, con la educación para el trabajo es una necesidad sentida del país desde hace mucho, pero mucho tiempo. Ahora, no es fácil resolver este dilema, no es simple, no se trata de sacar una ley, si las cosas se resolvieran sacando leyes nosotros ya habríamos resuelto todos los problemas del país porque aquí lo que sobran es leyes. El problema es buscar maneras en que esto debe funcionar. Ahora, el tema de la articulación del sistema, no solamente se da en esto entre niveles, sino se da entre el nivel central y las regiones, entre lo local, lo departamental, digamos, municipal, departamental, nacional. De tal manera que aquí hay una temática muy amplia. Se les ha repartido a ustedes una hojita en la cual… ¿No la han repartido, Andrea? ¿Sí? Ah, sí, es que vi cara de que a alguno no les tocó. Llegaron tarde, de malas, Luisa. Llegó tarde, no le tocó caramelo. No, ya te voy a dar. ¿Quiénes no tienen para que se pueda visualizar? Ah, son dos nomás. Muy bien. En esta hojita se consignaron algunos de los puntos que salieron en la consulta misma, porque como al hacer la consulta esta que hicimos con el mecanismo este electrónico, se mencionaron una cantidad de temas que eran asociados, algunos se fueron recogiendo en unos temas matrices grandes, de manera que aquí hay unas propuestas que surgieron de esa conversación o de esa discusión, no son temas que nosotros hayamos puesto, sino que quedaron como subsumidos allí para no tener una agenda de 42 puntos, sino una cosa más sintética, pero que también fuera más comprensiva. Entonces, sobre estos temas podemos iniciar la reflexión, pero también si hay otros que a ustedes les parece que están asociados con eso, hay total libertad de expresar todas las opiniones que sean necesarias. Una recomendación sí sería deseable y es en lo posible, pero no obligatoriamente, quiero decirlo, en lo posible si algunas de las cosas que ustedes dicen pueden aterrizarse en algún tipo de proposición o de propuesta, sería muy interesante. Digo no necesario porque a veces uno tiene preocupaciones y las preocupaciones etimológicamente son las que tiene uno antes de ocuparse, entonces pues son como cucarachas que les rondan en la cabeza y también son muy bienvenidas porque de esas preocupaciones muchas veces también sale como la sustancia de lo que estamos indagando. No sé si Margarita, María Victoria, Moisés, Toya quisieran añadir algo, yo no quisiera ocupar más tiempo porque es tiempo de ustedes y entonces, sí. Gracias, doctor Cajiao, buenos días a todos. Simplemente mi intervención, además de la introducción que hace el doctor Cajiao, es para recordarles, como hablábamos en el correo electrónico, que verán que tenemos varias sesiones este mes, el mes de febrero, también estaremos en región y la meta que nos hemos puesto con los moderadores y después de toda esta escucha, tanto nacional como las conferencias que vamos a hacer con cada uno de los moderadores a nivel regional, nos permita tener en la segunda semana de marzo, como es la meta, cuáles serían las acciones concretas que este año adelantaríamos. Simplemente quería recordar eso para dejar ver, porque yo sé que el tiempo de ustedes es muy valioso, que estas conversaciones van apuntando a resolver distintos temas, unas son de alcance normativo, otras son de alcance institucional, otras son de temas, obviamente, de proyectos de ley o acuerdo o directivas, entonces, en eso estamos y fue lo que conversamos con los moderadores hace dos semanas, cuando planeamos cómo le íbamos a dar hilo conductor a este trabajo que inició de muy buena manera desde el mes de finales de noviembre, mes de diciembre. Entonces, ese es el compromiso y muy atentos, nosotros aquí con el equipo de trabajo estamos escuchando para luego sumarnos a la línea que nos den los moderadores y poder avanzar. Muchas gracias. Tal vez la última cosa que es metodológica, que se me quedó apenas enunciada, acordamos que en vez de hacer un acta para cada uno de los temas, haremos después de que tratemos el tercer tema, el 10, que es una sola acta general que en una reunión final discutiríamos con ustedes, pues se las presentaríamos, pero más que eso, sería muy útil para lo regional, para que al ir a las regiones no haya que empezar la discusión otra vez desde el principio, sino decir, mire, ya en una mesa hecha en Bogotá con más tiempo, pues ya hay unas pre, yo no diría que conclusiones, pero sí hay unas propuestas, sí hay unos puntos que se han logrado capturar de tal manera que podamos sumar y no estar empezando la sesión cada vez como en esa película del día de antes, ¿cómo es que se llama? Bueno, el día del topo, no sé qué, que todos los días toca volver a empezar la vida y eso llega a ser pesado, incluso para el que ve la película, muchas gracias. Pues está abierto, creo que todos tienen la página enfrente, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Sandoval, soy expresidente de ACENOF, es la principal asociación de formación para el trabajo en el país. Un tema de pronto que me gustaría tocar es la pertinencia, hoy creo que los empresarios cada día hacen un llamado en la formación de personas técnicas y bueno, universitarias también, de acuerdo a los requerimientos en cada región y en el país. Y vemos que uno de los trabajos que ha hecho, se viene haciendo desde el COMPES 81 del 2004, es la creación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Iniciamos las instituciones, las empresas en un diálogo tripartito, trabajadores, empresarios, lo que llevó a las mesas sectoriales. Digamos que creemos que se ha trabajado mucho para lograr realmente este sistema de formación para el trabajo a través del artículo 194, señora ministra, nos parece que hace falta la voluntad para sacar esta reglamentación del artículo 194, que es el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, para de esa forma, digamos, formar a las personas de acuerdo a los requerimientos, con la flexibilidad que se requiere. Nosotros creemos, y pues hice parte del comité programático del presidente Duque, en esta mesa que se plasmó en ese artículo 194, se prevé que el Ministerio de Trabajo, pues que es el más cercano a hacer esa concertación con el diálogo social que existe entre los trabajadores, los empresarios y nosotros, lograr, digamos, formar de manera pertinente y más flexible, ya que en el Ministerio de Educación realmente la formación para el trabajo es una formación que no se le da la importancia que se requiere. Estamos dentro del Viceministerio de Educación Superior con tres o cuatro funcionarios que realmente no pueden atender las, digamos, las necesidades de todo el sector. Por lo tanto, en el Ministerio de Trabajo hay una dirección. Hay veces que hay el miedo de decir, oiga, es que se me bajan los indicadores de la educación superior. No quiere decir que no haya este, digamos, no exista este ecosistema o estos indicadores no se pueden lograr a través de diferentes ministerios. En el caso de España, la educación superior está en el Ministerio de Tecnología y Ciencia y Tecnología y se cuentan los indicadores de educación, así está en otro ministerio. Nuestro sistema de competencia laboral lo trajimos del sistema inglés y en Inglaterra la formación para el trabajo está en el Ministerio de Empleo y Economía, mientras que los otros sistemas están en educación. Creemos que se puede lograr mayor avance, mayor rapidez. Hay un equipo de formación para el trabajo, una dirección en el Ministerio de Trabajo para poder avanzar. Hemos visto que hay mucha voluntad en el Ministerio de Trabajo de sacar esto adelante, pero realmente en el Ministerio de Educación vemos que no hay, digamos, la voluntad para sacar la reglamentación del sistema de formación para el trabajo adelante. Entonces, pues esa es nuestra solicitud. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Tecna Patricia López, vengo en representación del doctor Alejandro Acosta, director general de CINDE. Leyendo los apartados que nos entregan, encuentro una cosa común que celebro realmente como educadora, porque realmente mi forma de nominación soy educadora de universidad pública además, y educadora inicial. El doctor Francisco al iniciar mencionaba parte de esos asuntos, es decir, la preocupación por la formación del docente, la preocupación por el vínculo entre los distintos niveles, todo esto desde ese lugar de enunciación. Quiero expresar lo que encuentro de común en los puntos y es la conversación permanente. Hoy por hoy es lo que nos está ocurriendo. Creo fielmente como educadora que si algo ha adolecido el sistema es no tener una conversación abierta con todos quienes hacen parte del sistema, es decir, el responsabilizar y el implicar a alguien en un proceso tiene que ver con eso. Muchas investigaciones hacemos en las maestrías que tienen que ver con educación, sobre cómo vinculamos esos aspectos de convivencia, cómo empoderamos a los jóvenes, cómo les generamos un criterio ético-político frente a la formación. Entonces, en la medida en que estos escenarios sean reales, en que efectivamente se vinculen en unos espacios de conversación permanente, finalmente que el estudiante sea el mismo veedor de su proceso formativo. Es decir, a veces esas veedurías que se establecen desde afuera, que no implican a los jóvenes y a los niños, por supuesto, creo que no llegan al lugar que deben llegar. Entonces, en ese sentido, sí, los jóvenes, los niños, los padres de familia, los docentes, los directivos docentes se implican en esa conversación, y hablábamos aquí con el doctor Guillermo, en una conversación propositiva. O sea, creo que el país y el sistema ya no aguanta una conversación de la demanda. Es decir, la demanda, por supuesto, es la demanda y contenido, pero creo que la demanda debe estar acompañada por un escenario de la proposición, porque así como sujetos que nos creemos responsables del sistema, y de alguna manera le devolvemos también al sistema, y me devuelvo al lugar desde donde iniciaba. Yo me pregunto y digo, yo como egresada de una universidad pública, que tuvo el privilegio de acceder a la educación a través de ese sistema, no me implica de alguna manera devolverle al sistema parte de lo que él me dio. Entonces, creo que ese escenario de conversación resulta muy potente para lo que además la comisión expresó en su informe. Buenos días, Guillermo Londoño, presidente nacional de Ascofade y decano de Educación de la Salli. Este tema de una construcción de un sistema articulado, participativo y descentralizado, yo quisiera hacer énfasis a raíz de la propuesta de dos elementos que me parecen fundamentales. El primero, descentralizado, estamos hablando de un sistema articulado, no homogenizado, pues obviamente la riqueza cultural de nuestro país y las condiciones no permitirían pensar en ese sentido, de ahí la articulación, el diálogo, la participación. Pero cuando hablamos de descentralizado, pues obviamente tenemos elementos, regiones, situaciones muy concretas con particularidades. Voy a poner ejemplos, educación rural, pero la educación rural no es una, por eso se habla de educaciones rurales, porque los contextos son distintos, la deseducación, la educación propia, son particularidades de contextos. La pregunta de fondo es, ¿cómo a través de un sistema fortalecemos ciertas particularidades de la educación en ciertas regiones, en ciertos contextos? Pero eso, ¿cómo se articula, cómo conecta, cómo genera procesos de participación y red con elementos que realmente permitan hablar de un sistema? Porque cuando hablamos de un sistema, los componentes se conectan en elementos comunes. ¿Cómo un sistema de estos que respeta las particularidades, las idiosincrasias, conecta, por ejemplo, con un sistema de formación de maestros? Porque no es lo mismo formar maestros en la urbe, que formar maestros rurales, que formar maestros para la educación propia. Y cómo esto conecta con lo que hacen las escuelas normales superiores, lo que hacen las facultades de educación y toda esta propuesta que acaba de hacer el documento de los sabios con el Sistema Nacional de Formación. Entonces, claro, un sistema de formación que alimente, pero que tenga en cuenta también las condiciones y características. ¿Cómo juega esto, por ejemplo, en esas condiciones y en esos contextos con la primera infancia? Lo decía Pacho ahorita, el problema de la primera infancia no está en manos solamente del ministerio, interviene también el bienestar familiar, el SENA cuando forma este tipo de actores que participan, bueno, una cantidad de actores. El mismo tema de la educación superior. Cada vez hablamos más de la necesidad de educación superior en contextos regionales, rurales y particulares. Entonces, cómo esos escenarios permiten conectar, son una manera de ejemplos, con todo este tipo de elementos que permitan buscar la idiosincrasia, las particularidades y los puntos de unión y conexión a través de un sistema realmente educativo, que tiene implicaciones en lo estratégico, pero también en lo legal. O sea, qué normas facilitan realmente que esta articulación se dé. Lo que Pacho también decía ahorita, una cosa es lo que rige la educación superior, otra la básica y media, otro lo que ocurre con primera infancia. Entonces, creo que ahí hay elementos de acción, de concertación, pero también de transformación en el orden normativo. Muy buenos días, soy Leonardo Garzón, presidente del Consejo Nacional de Música y hago parte del Consejo Nacional de Cultura, que es un órgano asesor del Ministerio de Cultura y del Gobierno Nacional en los temas del desarrollo cultural del país. En el mes de diciembre le enviamos una carta al señor presidente de la República expresando nuestra preocupación por la movilización nacional que estaba ocurriendo a partir del 21 de noviembre y también la petición de poder hacer parte de este diálogo y de esta conversación nacional en lo que a nosotros nos compete, que es la cultura y representar el sector del arte y la cultura y del patrimonio en el país. Entonces, hoy hacemos presencia por primera vez en esta conversación, dado que la respuesta la recibimos apenas la semana pasada y es un gusto estar aquí participando con ustedes, también en nombre del sector cultural. Quisiera comentar varios elementos. Por una parte, desde el sector cultura y de las artes, pues hemos venido expresando hace tiempo, pues una preocupación, una insistencia por recuperar un papel, el papel fundamental que tiene la formación en el arte y en la cultura en todo el proceso educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior. En ello consideramos que el arte tiene unas capacidades maravillosas, por una parte de reconocer y fomentar la diversidad del país, por otra parte de promover y fomentar la construcción de tejidos sociales y por otra parte fomentar también la reconstrucción de un tejido social que fundamentalmente en esta coyuntura del país, después de una guerra larga, de la implementación un poco accidentada de unos acuerdos, el papel del arte y de la cultura es esencial en esta reconstrucción. Quiero mencionar unas experiencias que ha habido. Yo he coordinado aquí en Bogotá varios proyectos de formación artística y cultural desde el sector cultura, en una alianza que hemos tenido muy estrecha y muy provechosa con el sector educación. Tuve el privilegio de trabajar con la señora ministra cuando era secretaria de Educación del Distrito y yo trabajaba en el Instituto de las Artes. Y experiencias como esta hay muchas en el país, en donde hay una alianza que se da casi natural entre las personas que trabajan en el sector cultura, haciendo y desarrollando formación artística y cultural, y el sector educativo. Y cómo podemos ingresar desde las lógicas de la cultura al sector educativo y esto genera unas posibilidades enormes de fortalecimiento del sector educativo, pero también de dotar a los niños, a las niñas y a los jóvenes de unas capacidades hermosísimas de reconocimiento, autotransformación y autogestión de sus propios proyectos de vida. Entonces, digamos que uno de los mensajes que nosotros como Consejo Nacional de Cultura queremos dejar en esta conversación con el sector educación es la importancia que tiene recuperar ese espacio del arte y la cultura en los procesos educativos. Por otra parte, pues saludamos también la iniciativa de pensar en un sistema nacional, porque también con el Ministerio de Cultura en este momento se está construyendo una conversación muy interesante en torno al marco de cualificaciones, en donde digamos que todos los oficios de las artes y la cultura vistos, como la educación para el trabajo y desarrollo humano, que no han tenido un suficiente desarrollo y reconocimiento en el país, podrían lograr en este momento también en articulación con el SENA y con las instituciones que están ofreciendo este tipo de formación, pues unas posibilidades de emprendimiento y de enriquecimiento para las regiones en el país. Muchas gracias. Yo levanté la mano pensando que en algún momento me iba a tocar, pero gracias. Mi nombre es Alejandro Álvarez Gallego, soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento estoy representando al señor rector Leonardo Martínez, quien me pidió que estuviera, porque está atendiendo reuniones importantes con los estudiantes en la universidad. Pues saludamos y agradecemos muchísimo la invitación. Hemos asistido a otro par de reuniones en nombre del vicerector de la universidad, de quien asistió. Hoy el tema que nos convoca nos parece de vital importancia, solamente quiero plantear como una pregunta, una inquietud y por supuesto una propuesta. La ley 115 fue resultado de un proceso de participación de la ciudadanía casi inédito en la historia del país. Creo que la ley 115 es una de las leyes que expresan de mejor manera la forma como podemos llegar a consensos para definir políticas de Estado en el tema de educación. En la ley 115 se expresó una necesidad, esta misma necesidad urgente y quedó plasmada con dos mecanismos muy concretos que desafortunadamente no se han implementado y creo que ahí ha habido falta de voluntad política de quienes han asumido las responsabilidades de gobierno en cada uno de los períodos después del año 1994. Es decir, ya vamos a cumplir 26 años. Después de que se dijo que se debían instalar los foros educativos en cada municipio, departamento y a nivel nacional y que los foros debían ser de política, espacios abiertos de participación ciudadana donde se deliberaba, se discutía, se recogía, se concertaban líneas de política que debían ser recogidas por otra instancia que eran las juntas de educación, la junta local, la junta departamental y la JUNE, la Junta Nacional de Educación. Yo diría que en los planes decenales nuevamente aparece esta necesidad que hoy se expresa aquí con urgencia, un sistema articulado, participativo y descentralizado. Y eso es los foros y las juntas. Serían, quizás si no todos, dos de las fórmulas relativamente simples que están definidas en una ley que pudieran darle salida a todas estas iniciativas. Me he preguntado muchas veces por qué los gobiernos no han usado esas herramientas y no las han institucionalizado. Creo que tiene que ver con asuntos políticos, tiene que ver con agendas internacionales, organismos internacionales que tienen unas propuestas, quizás me parece que los gobiernos a veces escuchan más y creo que eso ha generado un problema que es hora ya, de una vez por todas, de atajar. Es la incredulidad, la falta de confianza en la clase política, en los gobernantes, que a pesar de que hay leyes instituidas, no las implementan. Y entonces vemos gobierno tras gobierno con planes de desarrollo educativo, con planes, con propuestas educativas que se convierten en decretos, en normas, a veces en simples resoluciones o directrices que no atienden ni los planes decenales y que como no escuchan institucionalmente y no hay mecanismos de participación instituidos como lo propuso la ley, como los foros de política, no pedagógicos, que los foros pedagógicos son muy importantes, pero esos eran foros de política educativa, como no los han implementado, esto se va acumulando, hay una percepción de desconfianza, porque quienes hemos asistido durante todos esos tiempos a estos espacios, volvemos a insistir en que eso es urgente. Creo que hay muchos países que los tienen instituidos y que muestran el valor que tienen espacios como los foros y como las juntas y que muestran resultados que se reflejan directamente, no sólo en la articulación, en la descentralización efectiva, sino en la calidad, porque surgen de las necesidades realmente de la gente. Esa es mi inquietud. Decía que era como una pregunta, me sigo preguntando qué falta, por qué las dirigencias políticas no atienden ese mandato. Creo que hay explicaciones, pero creo que ya es hora de pensar en poner a funcionar esos dos mecanismos. Gracias. Gracias. Buenos días para todos. Lo primero es agradecer y celebrar, señora ministra, esta propuesta que usted hace de la conversación nacional sobre todos los temas alrededor de un sistema articulado. Yo soy Marta Castellanos, vicerectora académica nacional de la Fundación Universitaria del Área Andina y consideramos que este espacio es fundamental, sobre todo por lo que viene pasando últimamente. Ya les Níez dice, ministra, en las últimas cifras, en el reporte 2017-2018, que hay una deserción, una disminución de matrícula de 38 mil estudiantes. La pregunta que tenemos en el sistema superior es en dónde están esos estudiantes. Si estuvieran en la educación superior, sería maravilloso, porque sería cuestión simplemente del tipo de formación que están teniendo. Pero en este momento, la gran preocupación es qué está pasando con esos colombianos que no están llegando al sistema de educación superior y que además esta es una trayectoria que viene de tiempo atrás. Los estudiantes están inclusive desertando, pasando de la primaria a la secundaria y por supuesto de la secundaria al sistema de educación superior. Entonces, aquí nosotros creemos que este es un escenario propicio para estas discusiones, sobre todo con una propuesta que hemos venido haciendo de poder apostarle, como lo ha venido haciendo el Ministerio de Educación de apostarle a la descentralización de la educación, de desmitificar esa premisa que la educación de acceso no es una educación de calidad. Precisamente nosotros con programas virtuales que precisamente el Ministerio nos ha venido apoyando con los respectivos registros, las salas con ACES también, por supuesto, ahí se está dando un primer paso y nosotros creemos que la apuesta debe ser recuperar toda esa matrícula que se está perdiendo y creemos que principalmente se está perdiendo en las regiones y cómo podemos dar una oferta de calidad. Creo que estamos en un momento en que debemos preguntarnos y ustedes acá lo están diciendo, llamar a los estudiantes para crear ese repensarse de la educación de forma articulada, hablar con los jóvenes, con los estudiantes qué están pensando para que el sistema educativo realmente pueda, no solamente recuperar esos estudiantes, mantenerlos en el sistema educativo, sino también generar la inquietud para que ellos puedan tener una trayectoria adecuada durante todo este sistema. El problema de no hacerlo ya es que le estamos generando al país en el corto, mediano, inclusive en el largo plazo, complicaciones en su modelo social y económico. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Antonio Ruiz Ayala, hago parte de la comisión gestora del Plan Nacional de Educación y soy el representante de ACOMIL ante la Mesa Nacional de Educación Privada. Para la educación privada y toda la mayoría de las personas que estamos aquí, venimos en esta LIDES trabajando desde hace muchos años con la doctora Margarita Peña desde la Secretaría de Educación, desde el Ministerio de Educación, con el doctor Francisco Cajiao desde la academia y demás y cuando empezamos a trabajar con la doctora Marta Castellanos que fue la gerente del tercer plan decenal de educación y a raíz de las recomendaciones que había dejado el grupo de los sabios se hizo un trabajo muy concienzudo durante un año en la Universidad Católica. Todas las semanas nos reuníamos para poder redactar y dejar plasmados esos 10 desafíos y esos 10 desafíos siempre hemos pensado desde la Comisión Gestora que debe ser una política de Estado no una política de gobierno porque cuando se hace la revisión de los tres planes decenales pasaron sin pena ni gloria. Creemos con esta Comisión Gestora hacerle un seguimiento y desde la educación privada que a veces es desconocida porque entramos en el concepto que es que lo privado es aparte de lo público y el ciudadano colombiano es uno solo no es ni público ni privado es un ciudadano colombiano y tenemos la participación en los diferentes medios de la educación privada. Por eso en la articulación señora Ministra desde la Secretaría de Educación cuando estaba le hemos pedido la convocatoria a la educación privada para ser parte de todas estas mesas de concertación y de discusión. Entonces como representante de la educación privada si es importante para nosotros que nos tengan en cuenta y que nos den la participación en toda la política educativa del país. Buenos días mi nombre es Luisa Gómez yo soy presidente de la Fundación Compartir y veo aquí con mucho agrado un punto que dice creación de un escenario de conversación con niños y jóvenes yo creo que esos escenarios en las localidades y en las regiones existen y están funcionando increíblemente bien nosotros trabajando con Guillermo Londoño y otras personas en toda la educación rural vemos como allí se han generado unos espacios muy importantes en los que los jóvenes y los niños también están generando ellos mismos esos espacios entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta que existen muchos de estos espacios a nivel local lo que pasa es que necesitan un poquito de ayuda necesitan el refrigerio necesitan los materiales pero y también necesitan la integración y la formación de redes igualmente pasa con los maestros hay muchos maestros hablando con mucha propiedad sobre la calidad de la educación independientemente de lo que se habla con los sindicatos y ellos tienen una serie de redes interesantísimas importantísimas que hay que apoyar yo sé que el ministerio ya está trabajando en la generación de redes pero yo creo que más que hablar de generación de redes hay que hablar de apoyo a esas redes que existen hoy en día porque esas redes tienen que tener la motivación para existir y esa motivación viene tanto de los jóvenes y niños como de los maestros en todas las regiones yo también un poco al estilo de la persona que habló antes quiero recordar un poquito el pasado para mirar el futuro como dices tú Pacho como las películas Back to the Future entonces vamos yo quisiera mirar un poquito lo que ha pasado anteriormente en referencia a la propuesta de generar este sistema articulado que se centra en el aprendizaje el Ministerio de Educación ya ha generado unos documentos unos textos excelentes que se centran en el aprendizaje miremos los lineamientos de las competencias básicas ciudadanas ahí hay una información enorme hay una información importantísima en las cuales se hablan de las competencias que debe tener el ciudadano del futuro las competencias cognitivas las emocionales las integradoras las competencias morales que todo se centra en el aprendizaje del estudiante y en la formación de estudiantes críticos éticos estudiantes autocontrolados entonces yo creo que sí debemos también además de mirar cosas hacia el futuro tal vez repasar las cosas buenas que ha hecho el Ministerio de Educación en el pasado y retomarla muchas gracias hermana Gloria Patricia Corredor de CONACED Nacional la Confederación Nacional Católica de Educación avalo fuertemente el deseo que tiene el Ministerio de Educación y todas estas iniciativas de participación porque creo que en el trabajo de escucha y en este compartir pues crecemos de una manera mutua quiero enfatizar primero que como educación privada nosotros estamos aportando y trabajando también fuertemente en estos desafíos que tiene el Ministerio Nacional y que también en la construcción de país hemos hecho un trabajo muy grande si bien años atrás la educación privada tenía una participación muy grande a nivel de calidad de cobertura de bienestar en el presente pues no es que estemos disminuidos por el contrario estamos trabajando de una manera más fuerte pero entendiendo las nuevas dinámicas también que tiene el Estado no somos los mismos y tenemos que aportar también para una sociedad que es diferente y que toca repensarnos recrearla y como crear nuevas estrategias entonces creo que en ese campo estamos trabajando también como educación privada sí creo que hay que despertar la conciencia que nuestro trabajo también es público porque estamos aportando a una construcción de país con propuestas innovadoras pertinentes la confederación CONACED el año pasado hizo un viaje por Colombia visitando y reconociendo las prácticas educativas con una expedición pedagógica donde encontramos más de 80 experiencias distintas de nuestros colegios donde le están apostando a una construcción de una ciudadanía más participativa más en la reflexión en los valores en un trabajo crítico también entonces creo que el hecho de escucharnos y de ver qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se construye en el territorio vale la pena retomarlo también y así está en estos lineamientos que nos acaban de pasar y el último punto es que no podemos repensarnos no sólo desde el pasado y el presente sino también en prospectiva hacia el futuro que creo que uno de los errores es que si bien estamos ubicados en el presente la proyección tiene que jugar aquí un papel muy importante porque si estamos educando hoy para dar soluciones hoy estamos muy cortos y creo que por eso estamos atrasados también yo creo que hay que tener los pies en el presente pero proyectarnos más allá creo que la prospectiva y este ejercicio nos nos caería muy bien especialmente en este proceso de desarrollo de habilidades y competencias hay que repensar qué clase de sociedad queremos primero qué clase de ciudadano queremos para poder empezar a trabajar y enfocarnos a ese nivel y no puedo apartarme por pues el papel que cumplo desde la confederación en la construcción de unos valores sólidos a veces nos quedamos en unas discusiones un poco como arcaicas y más pegadas con alfileres que ir a lo profundo esta mañana mientras veníamos para acá estaban en la discusión porque un rector pidió que fueran sin pirsi con el cabello corto con falda larga y toda la discusión en cosas pues como externas como que no no van a lo fondo al pues como a la esencia del ser pero bien hay que sembrar el respeto la confianza los valores pues propios y no sólo como por esnovismo que entonces el libre desarrollo de la personalidad hay que dejarles ciertas libertades sin olvidar que estamos construyendo y que estamos formando también a veces se quieren plantear polémicas de pronto para ganar un rating para ganar otros escenarios pero creo que hay que ir más a a lo esencial y a lo que pide ahorita el país muchísimas gracias por favor la profesora Montoya perdóneme es que le agradecería que me dejara moderar la mesa y a usted también por favor entonces yo daré la palabra les agradecería gracias por favor bueno me presento soy Rosa Eugenia Beltrán presidenta de la Asociación Nacional de Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Bogotá Centro y Región nos asaltan a nosotros algunas inquietudes quiero para algunos que no conocen mucho de la formación para el trabajo contarles que nosotros formamos para el trabajo y el desarrollo humano por lo tanto los dos elementos fundamentales son las competencias técnicas laborales y la formación como personas son dos elementos centrales en los cuales formamos el estudiante con un con un valor importante nos reunimos en un diálogo social con las mesas sectoriales donde participan empresarios donde participa la academia porque también están las universidades donde participan nuestros egresados donde participan los docentes y allí construimos entre todos las competencias laborales que requiere el sector en el cual se está trabajando y sobre las cuales debemos formar a nuestros estudiantes para que esta formación sea pertinente pertinente para el desarrollo económico y social del país al cual estamos contribuyendo en este momento el SENA del SENA egresan aproximadamente 800 800 mil jóvenes y de nuestras instituciones privadas de formación para el trabajo aproximadamente 400 mil jóvenes escuchamos los jóvenes que es lo más importante quieren programas cortos programas pertinentes programas que les sirvan para la vida programas que les sirvan para el trabajo y los formamos en contextos con el mundo real ¿por qué? porque ellos inician sus prácticas desde sus primeros niveles desde que ingresan a la formación al sector productivo y al sector empresarial pueden ustedes darse cuenta del valor social que tiene esta formación pero no es reconocida por los entes gubernamentales ni por la sociedad en general se siente más orgulloso un padre de familia que su hijo estudie una formación universitaria que también la necesita el país obviamente pero no le da valor ni le da orgullo que sea un técnico laboral cuando en otros países el mayor valor lo tienen los técnicos laborales ustedes se encuentran cuando se van de paseo de viaje técnicos laborales que los atienden cuando van a un hospital un técnico laboral que los atiende y ahorita que estamos aquí estamos llenos de técnicos laborales por eso insistimos sobre el valor que se le debe dar a la formación para el trabajo y el desarrollo humano en el ministerio de educación existen dos viceministerios el viceministerio de educación superior y el viceministerio de educación básica y media no pertenecemos a ninguno no somos visibles en ninguno no somos reconocidos en ninguno y en tercer lugar nuestra formación no ha podido ser reglamentada en la modalidad virtual llevamos 11 años solicitando que se reglamente esta formación de manera virtual en todas las modalidades que existen y que ustedes las conocen mucho más que nosotros formamos en contexto a los chicos porque los formamos para la vida aprenden a pensar aprenden a reflexionar aprenden a analizar qué es lo que requieren hoy los jóvenes y se vinculan al mercado laboral muy rápido quizás estamos mitigando de alguna manera la descomposición social de los jóvenes que hoy muestra estadísticas bien asombrosas y medimos un indicador sintético que es muy importante para nosotros y relevante que es la vinculación laboral es un indicador más de impacto vinculación laboral de nuestros egresados porque eso nos permite saber si nuestra formación está siendo pertinente y tenemos resultados bien importantes sobre este indicador y además solicitamos en este momento que nosotros como gremios seamos reconocidos invitados a los diálogos sociales que se llevan a cabo más aún en este momento que se está por reglamentarse y esperamos que se haga muy pronto el artículo 194 del Plan Nacional de Desarrollo en el cual como somos parte de la formación para el trabajo el SENA pertenece al Ministerio de Trabajo podíamos estar allí en el Ministerio de Trabajo donde es nuestra razón de ser existe el sistema de formación académica de las universidades pertinente para el país y existe el sistema de formación para el trabajo también pertinente para el país y debe tener el mismo reconocimiento social muchas gracias buenos días a todos y para todos un feliz año bueno hemos hablado aquí en los foros anteriores sobre los maestros sobre los maestros que necesita el país hoy y en todos los foros hemos recogido lindas experiencias de las diferentes instituciones que hoy están asistiendo al foro y que han venido asistiendo a través de todo el tiempo y ahora me me senté bueno ahora estábamos pensando habíamos leído los documentos que envió el ministerio y mirando el reto que tenemos todos de cómo enfrentar un problema clásico en el país de que la educación es problema de los educadores todo el mundo piensa que cuando manda el estudiante a la escuela al colegio a la universidad ya eso ya me libré eso ya no es problema sino de los educadores y creo que es un momento muy especial y muy bonito para que movamos el país alrededor de la educación y ya lo propuso la misión de sabios y que enfocó toda la batería en la educación y me parece que que nos tenemos que pensar de manera articulada con la sociedad entonces tenemos varios retos el uno es la formación a lo largo de la vida que requiere un ecosistema nacional organizado y en los diferentes niveles en el nivel nacional regional local pero además en los diferentes niveles de educación a lo largo de la vida es a lo largo de la vida donde estamos todos así que hemos hablado de que lo primero que tenemos que hacer es alinear y ya lo he oído en varias de las de las intervenciones hemos alineado tenemos que alinear los propósitos los valores y las acciones en varias de las de las intervenciones que ha habido hoy y anteriormente queremos hacer queremos que nuestros jóvenes sean jóvenes integrales porque el problema de la corrupción en el país también depende de nuestro sistema de educación entonces que nosotros podamos formar ciudadanos a lo largo de la vida nos permite es la mejor forma de ir liquidando varios de los problemas que tenemos de corrupción y de creer que y de falta de respeto al otro de falta de respeto por sí mismo al otro a la comunidad y al medio ambiente en un ambiente de innovación y creatividad entonces esta formación a lo largo de la vida el propósito parece que ya o sea hemos venido alineando un propósito que es formar ciudadanos integrales que tengan actitudes ciudadanas cognitivas desde el punto de vista de los diferentes lenguajes las artes las humanidades y que cuando lleguen a la universidad puedan establecer unos estudios generales también que cuando entran a la profesión ya saben en qué país viven y qué es lo que cuál es su tarea como profesional entonces si tenemos definidas los propósitos y los valores los valores de ciudadanía de respeto creo que ganamos muchísimo en este sistema nacional de educación y por eso pues el llamado al ministerio a articularnos en un consejo educativo realmente a mí parece que puede ser muy soñador pero debe haber diferentes mesas como la mesa de educación a lo largo de la vida donde se recojan todas las experiencias de un sistema abierto y flexible porque todo el mundo hace lo mejor posible desde su sitio de donde está y que todos sin movernos de donde estamos pero coordinando acciones podamos establecer un sistema abierto y flexible de entradas y salidas y tener una mesa que trabaje en educación a lo largo de la vida pero no solo educadores debe ser donde participe la ciudadanía y donde participe el país entonces tienen que ser unos diálogos nacionales que nosotros está bien que nos alineemos en el sector educativo pero tenemos que alinear también el país en torno a una nueva forma de educar otra parte que es importante vemos que hay dos debilidades que por lo que yo vení oyendo en los foros hay dos debilidades grandes una debilidad es la formación que no importa si nos ponemos de acuerdo en los valores entonces ya no tenemos que discutir si en los diferentes niveles vamos a formar de manera distinta o no porque estamos formando de acuerdo actitudes ciudadanas y actitudes cognitivas entonces hay dos niveles que a mí me parece que es algo que todavía no tenemos una comprensión clara en el país y que muchos países del mundo lo tienen alineado es como nosotros tenemos lo que llamamos aquí la formación para el trabajo como ese tipo de educación media digamos universitaria que tenemos que hacer seres felices en esa educación y que los que están ahí sean felices se puedan desarrollar de manera creativa y que no todo el mundo esté aspirando a seguir a la universidad sino que el que quiera lo haga el que no que sea feliz en lo que hace pero aquí estigmatizamos esos niveles y nos parece que esos no tienen tanto valor cuando son el soporte de una sociedad y el otro punto es la educación en los territorios porque la educación tiene que estar ligada al desarrollo del territorio o sea ya no podemos estar aislados del desarrollo del territorio y no necesariamente y los estudiantes ya por experiencia todo el mundo lo sabe puede ser un territorio muy aislado como Tumaco San Andrés Arauca los estudiantes aspiran mucho a ir a la universidad claro y van y los estamos recogiendo y están yendo pero no hay que ligarlos solamente a la formación del día a día del territorio sino también que aspiren a ser pintores artistas lo que quieran pero que tengan todos los niveles y todas las posibilidades también para ingresar por eso creo que el reto es fuerte me parece que este propósito del consejo educativo yo lo veo como un consejo asesor del ministerio para generar propuestas al sistema nacional y donde donde miremos todos no mi problema específico sino como todos podemos concretar en este país la educación a lo largo de la vida muchas gracias yo pienso que la profesora Dolly planteó algo y yo quisiera insistir en pues infortunadamente tenemos poco tiempo para discutir y nosotros habíamos decidido ya en ocasiones previas y después de mucha reflexión que íbamos a acercarnos a estos temas me parecería importante que tratáramos de concentrarnos en los temas para poder generar algunas propuestas que les llevemos o que la conversación le lleve al al ministerio las últimas palabras de la profesora Montoya fueron sobre la primera de las propuestas que están acá el consejo educativo nacional que pensamos de eso es posible el consejo educativo nacional pues tenemos experiencias comentábamos anteriormente por ejemplo el CESU el consejo nacional de educación superior ha sufrido en los años unas transformaciones y en algunos momentos para ser sinceros es más que un ámbito como dice aquí en la cual diversos actores de distintos sectores aportan experiencia y conocimiento se puede volver a veces más como un lugar en el cual se pelea por intereses de sectores es decir cómo hacemos para construir un consejo nacional que efectiva en el cual las personas efectivamente aporten la experiencia de su sector sin que sea un sitio de peleas gremiales o de peleas sectoriales y que contribuya realmente a aportar al gobierno no me refiero a un gobierno en especial aportar al gobierno del país en el desarrollo de la educación me parece interesante que exploráramos un poco más el escenario de conversación con niños y jóvenes aquí de la fundación compartir nos dicen que existe que existe en muchos lugares cómo hacemos para que eso se convierta en un mecanismo general en un mecanismo nacional y que realmente tenga el impacto que podría tener los sistemas de rendición de cuentas se planteó que en la ley 115 están planteados la existencia de unos foros la ley 115 tiene 26 años como bien dijeron si en 26 años no han funcionado hay que pensar por qué y tal vez hay que hacer algo diferente tal vez el diseño pues el profesor que habló le echa la culpa a los gobiernos puede ser pero en 26 años ha habido muchos gobiernos y si no ha funcionado pues tenemos que ver realmente por qué no ha funcionado y qué podemos hacer para que un mecanismo de estos realmente funcione es simplemente un llamado un poco a que nos concretemos en el en el programa que tenemos hoy que eso ayudará mucho a que finalmente lleguemos a conclusiones pues útiles para el gobierno si me gustaría agregar algo más bien anecdótico que yo creo que nos da alguna luz hace muchos años tuve la la oportunidad de conocer de manera cercana a un ministro de educación del Perú y a raíz de eso me enteré de cosas o me he venido enterando de cosas que vienen haciendo una de las cosas que a ellos les preocupaba mucho y creo que es parte de la preocupación que hay acá es que los gobiernos generalmente tienen una visión de muy corto plazo y las reformas en educación requieren periodos muy largos cualquier reforma en educación requiere 10 12 años y es muy difícil para lo decía este señor como ministro me decía usted tiene que entender que yo no soy un prócero yo no tengo por qué pensar a 25 años cuando me van a tomar cuentas por los cuatro que voy a estar allí o los dos o los tres y entonces esto los llevó a ellos a generar el Consejo Nacional de Educación en el que hay cosas muy interesantes por ejemplo en ese consejo en el Perú participan por derecho propio todos los exministros de Educación que deseen asistir es muy interesante porque obviamente hay todas las tendencias políticas pero además gente que ha conocido por dentro las dificultades para llevar a cabo proyectos muchas veces la discontinuidad de los programas ocurre porque hay no sé celos iniciativas creatividades que no concilian con lo que venía antes y se echan a perder esfuerzos muy interesantes que hacen todos los gobiernos otra de las cosas que ellos se plantearon al hacer este consejo es en general el ministro de Educación del país está digamos capturado por muy pocos grupos de interés de manera que sobre educación no discuten sino los educadores pero es muy rara las discusiones que hagan los gremios económicos sobre política educativa es muy raro que los sindicalistas que tienen el conocimiento del día a día de la cotidianidad tengan la oportunidad de llevar sus propuestas a más altos niveles de conocimiento público sobre sus propuestas sus necesidades etcétera entonces eso los llevó a que en ese consejo están los representantes sindicales pero también hay representantes gremiales esto quiero decir es un ejemplo tengo entendido que en Francia también hay un consejo nacional de educación que permite que muchas voces que se que se manifiestan en lo local lleguen a los oídos altos en Colombia hay una queja permanente creo que Luisa la puede confirmar que tiene mucho trabajo de campo y es que en la región es que esto con quien habla uno allá allá es como el castillo del mago de Oz una cosa donde dicen que allá hay una gente que oye pero en realidad no sabemos quién es el que oye ni qué hace entonces hay una sensación pesimista que decía Alejandro que yo creo que es mala y yo creo que lo que Alejandro señalaba puede haber una raíz de una cosa muy interesante que es fortalecer la política educativa local pero la política educativa local tiene que llegar también a lo nacional para hacer concertaciones entonces algo de esto es lo que hay y se mencionaba también la participación de niños y jóvenes y obviamente los planteamientos que hacen desde la educación para el trabajo son muy interesantes si la educación para el trabajo su reglamentación y control y calidad la asume el ministerio de trabajo va a haber una dificultad también adicional en las universidades porque en este momento el 56% de las instituciones universitarias tienen al mismo tiempo educación para el trabajo entonces van a tener una doble regulación eso hay que examinarlo yo no digo que es bueno o que es malo simplemente digo son cosas que hay que examinar la viceministra tuvo la oportunidad de prácticamente montar el programa de cero a siempre desde la presidencia de la república y allí vio lo importante que era integrar cultura con ciencia y tecnología con educación básica con el ICBF con protección no son imposibles entonces no se trata de que haya una entidad rectora de todo el aparato educativo por eso se necesita que haya un lugar donde todos los sectores que tienen que ver conversen entonces esto es un poco la digamos la provocación para hablar porque lo que no es fácil es decir cómo sería eso probablemente también lo mencionó algún otro de los que participó no puede ser un solo consejo a lo mejor es un consejo con unas mesas que tratan diversos temas porque pues tienen que haber representantes de las regiones de los jóvenes etcétera entonces pues un consejo de estos puede tener 30 o 40 personas y no 3 quizá en lo que señalaba Alejandro de las juntas locales que prevé la ley su problema es que eran cuatro personas entonces se iba más tiempo en la elección de los cuatro que ya algunos estaban elegidos previamente porque pertenecieron a instituciones y luego la participación también resultaba muy modesta todas estas cosas yo creo que hay que examinarlas analizarlas y este sería una muy buena oportunidad para escuchar puntos de vista sobre todo esto perdón ya voy sí en el mismo sentido en que lo estaban planteando Moisés y Pacho yo también invitaría a focalizar el diálogo se han ido mezclando como distintos tipos de reflexiones que probablemente van a ser objeto de análisis en el tercer tema todo aquello pedagógico o que han tenido que ver con el tema del que ya hemos hablado bastante sobre formación de maestro la invitación sí sería centrarnos hoy en conversar sobre ese sistema sobre ese sistema articulado participativo descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación creo que hablar de un sistema nos obliga a hablar de actores quiénes son los actores de ese sistema que podamos hacer aportes más claros en las intervenciones previas se han ido nombrando pero creo que debemos ir como completando ese panorama quiénes son esos actores para que esto pueda ser realmente participativo descentralizado y donde puedan haber los espacios de concertación necesarios al pensar en esa estructura nosotros tenemos que pensar en el nivel de lo nacional necesariamente en el nivel regional necesariamente en el nivel local si queremos que eso sea descentralizado pero eso cómo puede ser cómo nos lo imaginamos cómo creemos que todos podemos aportar allí hemos hablado también como de funciones cosas que debe hacer ese consejo hemos hablado de asesorar a los gobiernos hemos hablado de ser escenario de articulación y concertación hemos hablado o está nombrado aquí en el texto de la necesidad de tener espacios de rendición de cuentas hemos hablado de escenarios de articulación articulación de qué articulación de la formación articulación de qué de las innovaciones de las experiencias de las instituciones de los actores de los niveles de las modalidades de los tipos de formación hemos tocado la educación rural hemos tocado la educación para el trabajo hemos hablado de la formación en valores hemos hablado de muchas cosas y sería muy interesante que empezáramos propositivamente como lo insinuaba Pacho en su primera intervención cómo nos imaginamos y qué queremos ir proponiendo en torno a esto del sistema sus niveles sus actores sus funciones esto cómo puede ser gracias por favor en la última fila la representante estudiantil buenos días soy Juliet Rincón representante de los estudiantes ante el CESO estimado profesor Moisés con todo respeto me preocupa mucho lo que acaba de decir y me preocupa mucho ver el punto en el que se dice que crear un consejo educativo nacional porque me surgen preguntas como si en el aire está quedando deslegitimar al CESO yo sé que muchos piensan que es un tema de disputa gremial pero pues yo que estoy ahí no lo veo así para muchos funciona para otros no pero tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos mi pregunta es si vamos a crear un consejo educativo nacional que nos garantiza que no va a volver a suceder lo que usted acaba de decir que pasa con el CESO y por qué no mejor nutrir ese consejo nación ese CESO que ya existe y crear uno homólogo para básica y media que se nutra desde consejos regionales tenemos el caso como en Medellín que se hace una propuesta de hacer un consejo educativo pues en Medellín por qué no empezar a nutrirlo de ese consejo nacional de consejos regionales pero no empecemos a deslegitimar lo que ya tenemos yo creo que el CESO es un escenario y no lo digo porque yo esté allí y tengo varios compañeros consejeros acá creo que deslegitimar un consejo que ya tiene varias experiencias por qué no aprender de eso que ya tenemos pero empezar a crear y a crear y a crear consejos lo que va a generar es que suceda lo mismo deslegitimarlo en futuras ocasiones y el tema de crear un espacio de conversación con niños y jóvenes desde el tema de educación me preocupa que sigamos pensando que los estudiantes solo son jóvenes por ejemplo en educación superior yo conozco muchas universidades en las que los estudiantes pues ya no son jóvenes o ya no somos jóvenes entonces tenemos que abrir un poquito el espectro a qué pueda ser estudiante el que tenga 30 o 40 años que yo sé que en todas las universidades tanto públicas como privadas hay un montón y por último quisiera invitar escuchado en las últimas conversaciones que tratamos de abrir un poquito más esa brecha entre lo público y lo privado cuando siempre hemos podido coexistir no se trata de defendernos entre la educación superior privada pública o la educación para el trabajo pero yo sí quisiera que tomáramos de referencia profesor Moisés el tema del consejo si vale la pena crear uno nuevo o más bien nutrir lo que ya tenemos gracias gracias yo no pretendí desestimar el seso pero aquí se está planteando la necesidad de articulación de todos los sistemas y por eso pues se plantea una especie de consejo distinto pero me parece muy útil todo lo que se está planteando por favor pasemos unas cuantas por acá aquí en la esquina tercera buenos días soy David Forero investigador de FEDESARROYO profesor de la nacional quisiera enfocarme tres comentarios cortos sobre las propuestas de la hojita sobre el consejo educativo nacional me parece importante a partir de lo que han mencionado resaltar que pues evitar un consejo fijo que dice que digamos cuatro años y unos representantes porque realmente pues esa es la razón por la que como el seso pues que son realmente representaciones democráticas la gente no se siente representada porque son fijos yo resaltaría la importancia de un consejo itinerante que haya una secretaría técnica que vaya recogiendo de mesas tanto regionales como de actores digamos con los profesores con los estudiantes pero también regionales y así digamos que es un consejo que realmente se hace sentir participativo todo el ejercicio que sea itinerante segundo sobre la conversación con niños y jóvenes me parece que debemos aprovechar espacios que ya existen y crear también institucionalizarlos pero lo importante es darles funciones previas no que sea una conversación para dar línea y que quede una línea etérea sino si uno le da funciones específicas a esos espacios discutir el bienestar discutir la pertinencia la formación etcétera para acotar la discusión y para que realmente tenga un efecto impacto importante o digamos que tenga efectos institucionalizables y tercero sobre la el tercer punto la respuesta pertinente a la ruralidad en Colombia no tenemos una política de estado para la ruralidad tenemos programas programas de acá de becas acá de calidad acá de una universidad rural etcétera pero no tenemos una política que lleve a una mejora sistemática de la ruralidad como uno puede generarla a través de la pedagogía rural y Colombia es exportador es gran exportador de café y gran exportador de pedagogías rurales o sea tenemos escuela nueva tenemos el sistema de aprendizaje tutorial la post secundaria etcétera son pedagogías que han tenido efectos en todos los países pero ningún profeta es profeta en su tierra y acá no se han instaurado también tiene mucho que ver por la descentralización de la política educativa pero realmente también no ha habido como una política de fuerza a nivel nacional que lleve a una implementación de estas políticas ¿cómo se aterriza a un sistema articulado participativo descentralizado? pues a través de unas mesas se pueden generar mesas con docentes rurales en donde se les realmente se piense en cómo llegar al aula de clase a un aula multigrado a un aula de difíciles condiciones a través de escuela nueva a través del rescate de cantares y rondas tradicionales de cada región es decir se pueden hacer cosas muy interesantes y mi cuarto punto es un tema que no está en un sistema de articulación y es más no sobre la calidad sino sobre la pertinencia de la oferta cuando uno habla de pertinencia es más la concentración relativa de la matrícula en ciertas áreas de educación más estratégicas para el país que otras y pues ¿por qué? porque el sistema educativo debe generar mecanismos para autoadaptarse a un sistema a un mercado laboral cambiante mercado laboral con tecnificación con tecnologías 4.0 con industria 4.0 con industrias creativas con biotecnología etcétera y nosotros no tenemos un eso muy en la línea de la misión de sabios no tenemos un sistema un mecanismo que actualice automáticamente o por lo menos que intente generar esa actualización ¿qué puede hacer el Estado en este tema? en este tema el Estado se puede volver articulador un articulador entre la demanda entre la oferta del sistema de educación superior ya sea técnica tecnológica incluso formación para el trabajo armada en competencias con la demanda del sector productivo con los empresarios que dicen yo no necesito tanto no sé abogados o algo bueno si no ciertos ciertos perfiles que se acomodan a los clústeres productivos regionales y uno no lo ve desde el centro entonces ¿cuál es el único espacio que tenemos en ese sentido de articular pedagogos y empresarios? el sistema nacional de formación para el trabajo del SENA que tiene unas mesas sectoriales que regionalmente llegan y reúnen pero lo que hacen esas mesas sectoriales en este momento es una normalización de competencias laborales que es básicamente lo que está haciendo el marco nacional de competencias marco nacional de cualificaciones entonces no tenemos podemos aprovechar esos espacios para más bien como redirigir la oferta educativa y por qué eso es tan importante porque digamos la misión de sabios hablaba de una de una economía del conocimiento pues y de ciencia tecnología innovación el estado puede asumir el papel preponderante para generar ciencia a través de la oferta pública universidad etcétera pero la tecnología y la innovación no depende del estado depende del sector productivo depende de esa apropiación social del conocimiento que va hacia los hacia los productos productivos y mejora la productividad y eso solamente se puede hacer a través del empresariado y de la sinergia entre universidad y empresa y ahí es donde nosotros podemos generar articulación y ese tema pues no digamos no está como parte de este sistema entonces yo propondría en la conversación con el empresariado hola buenos días mi nombre es Sebastián Velázquez yo vengo de WeInCity de un centro de innovación educativa voy a concentrar sobre el último punto pues en funcionamiento de un conjunto de redes regionales y subregionales de centros de innovación en educación bueno llevo como 10 años de experiencia trabajando en centros de innovación no solamente como consultor ayudando a crearlos siendo director de innovación en empresas de tecnología entonces voy a poner como algunas cosas que yo creo que hay que resolver antes de de poder que esto tenga éxito así que un centro de innovación en educación tenga éxito lo primero es que cuáles son los retos creativos en los cuales nos vamos a enfocar sobre qué vamos a discutir sobre qué vamos a innovar quién define esos focos creativos y cómo se definen es decir va a nacer a través de ideas va a ser a través de un proceso científico va a ser a través de un programa de investigación para definición de retos el segundo es qué tipo de propuestas van a ser vinculantes y cuáles no es decir van a haber propuestas vinculantes van a haber propuestas que sean de obligatorio cumplimiento y si sí que lo hace vinculante que haya venido de un proceso científico que haya sido una investigación que haya dado un resultado irrefutable y eso hace que sea vinculante o es por una concertación o al contrario es por una votación y si es una votación quién vota para que una propuesta sea vinculante o no sea vinculante el cuarto sería y si fuera vinculante son vinculantes para quién las propuestas que salen de estos centros de innovación o yo no sé del consejo educativo van a ser vinculantes para los profesores para los estudiantes pero también para el gobierno también para las universidades y los rectores o sí para quién el quinto es vamos a hacer propuestas a qué nivel se pueden hacer propuestas a nivel metodológico pero será que también se pueden hacer propuestas a nivel de infraestructura o a niveles diferentes a nivel de medición de cómo se mide el éxito de la educación el sexto es van a tener presupuesto las propuestas que salgan de ahí van a tener un presupuesto para poder implementarlas o al menos para ser pilotos a gran escala para poder que sean irrefutables esos resultados de esa investigación el séptimo es qué incentivos podemos crear para que todos tendamos a promover la innovación cómo creamos incentivos para que todos los actores del sistema quieran cambiar en pro de la educación el octavo es cómo vamos a hacer que este sistema sea flexible porque todas las propuestas que salen de la innovación generalmente requieren de un sistema que las pueda adoptar qué cosas hacen que el sistema no sea flexible y cómo podemos hacer para tocar esos temas y hacerlos cambiar y por último es en verdad estamos abiertos a la innovación porque la innovación trae cambios y los cambios no a todo el mundo les gusta y generalmente los humanos no estamos hechos para el cambio entonces sería importante hacerse esas preguntas que yo creo que hay que hay que responderlas si queremos que los centros de innovación educativa tengan éxito gracias sí muy muy concreto porque ya había participado frente a la pregunta que reiteraban de la creación de un consejo educativo nacional creo que toca pensárselo muy bien para que no se convierta en una propuesta de esquema burocrático hablemos de un consejo entonces pues nosotros ascofade pues queremos estar ahí como no van a estar las facultades de educación pero los de azonet también y los de formación para el trabajo también los de la formación técnica también entonces comienza la discusión entre participación y representatividad entonces yo creo que si queremos pensarnos la educación como sistema más que pensar en un órgano burocrático yo hablaré de una metodología porque no pensamos si puede llamarse consejo puede tener otro hombre una metodología que realmente permita a los actores ser parte de que permita a quienes están en diferentes niveles contextos puedan hacer parte de porque cuando hablamos de estos organismos y la representatividad a ver yo creo que todos los que representamos gremios asociaciones acá viene la gran pregunta de si quien representa realmente representa y habla en nombre de o habla a motu propio entonces en ese sentido hay una gran necesidad de comunicarnos hay una gran necesidad de conectarnos pero un ente más hasta donde garantiza realmente que esa necesidad de crear un sistema que nos encontremos que conversemos que interactuemos genere posibilidades y más creo que se une con el tercer punto de la conversación nacional pensando en lo pedagógico y demás creo que la lectura puede hacerse desde una perspectiva mucho más metodológica pedagógica cómo hacemos para encontrarnos aquellos que trabajamos por la educación nos preocupa la educación y nos duele la educación y creo que se pueden generar alternativas interesantes en ese sentido qué pena un poco asumiendo la cercanía es para puntualizar la intervención y ante la pregunta que se hace a la victoria de quiénes deberían participar y de alguna manera en mi intervención inicial trataba de enunciarlo y es yo creo que es la oportunidad de pensar que hay niveles de participación porque efectivamente decir quiénes están implicados yo diría un padre de familia por supuesto que se ha implicado el maestro por supuesto que se ha implicado el tendero que puede convertirse de alguna manera en un ojo vigilante y permanente de lo que le pasa a la cultura escolar por supuesto que tiene que estar ahí y claro las universidades los gremios los investigadores lo que siento es que efectivamente hay niveles de participación distintos y formas de adscribirse a esa participación también distintas y me uniría a la propuesta que hace Guillermo y es en la medida en que haya una participación amplia pero que cada uno de los actores o escenarios o anillos de participación tenga claro cuál es la incidencia en ello creo que puede ser posible creo que de alguna manera este tipo de escenarios como se denominan burocráticos si le han dado la espalda o de alguna manera no han reconocido las voces de esos que en el día a día son quienes viven el sistema educativo buen día mi nombre es Sergio Ferreira vengo en representación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en este momento estoy dirigiendo la formación dual en esta institución cuando cuando estamos hablando de una construcción de un sistema articulado participativo descentralizado nos vamos a cuál es el propósito de esta reunión y de estas conversaciones y es la educación educación de calidad pues me nace la pregunta de calidad que entendemos por calidad no es una suma y un número de indicadores que están teniendo unos resultados sino es el propósito de formar un ser humano y parto de ahí como el primer elemento la primera parte de interés o grupo de interés en el cual conformo una familia y está individualizada la segunda la segunda parte interesada que contemplo dentro de esta articulación es la educación primaria media y superior no podemos desarticularla porque estamos vuelvo insisto formando es un ser humano desde sus inicios para un fin que ese fin tenemos que determinarlo si es una organización una empresa realmente va a desenvolverse en un entorno entonces tendríamos que revisar esos entornos y yo los contemplo como empresas organizaciones gremios clúster que deben estar sentados en esas discusiones y no podemos desconocerlo del gobierno y lo decía el profesor Francisco debe ser a largo plazo no en periodos de cuatro ni de ocho años estamos hablando de si estamos formando un ser humano desde pequeño nosotros estamos formando de doce quince años y no podemos desarticularlo en esos periodos de tiempo después de tener esas partes creo que lo que tenemos que mirar es qué es lo que necesita cada uno desde el ser humano hasta las organizaciones para ver cuál es esa necesidad cuáles son esos recursos tanto económicos de apoyos en espacios y definir las responsabilidades que cada uno se iría a tener el hecho de formar para el trabajo bien lo habían dicho que son formaciones en donde están supliendo una necesidad de las organizaciones pero no solamente es identificar qué necesidades tienen ellos para formarlos sino ellos cómo van a ser responsables de ese proceso formativo es involucrarlos en ese proceso formativo lo hemos visto con el ministro en unos pilotos que estamos también creando de formación técnica y tecnológica en dual en donde están haciendo las necesidades del sector productivo pero también estamos identificando cuáles son esas responsabilidades que ellos tienen y por último crear esa normatividad para que no empiecen cada uno de los actores a velar por sus propios intereses sino tener en cuenta que es la formación de un ser humano la que estamos en este momento teniendo en cuenta gracias un gusto Sandra Castro de la Federación Colombiana de Municipios hemos estado asistiendo a estas sesiones y en este punto en particular nos gustaría enfatizar sobre todo por el aspecto de descentralización que se le quiere dar al sistema que si encontramos pertinente la creación de un Consejo Educativo Nacional por supuesto que como el diablo están los detalles hay que revisar aspectos como de quiénes son los miembros su nivel de representatividad si sus funciones son sólo de nivel asesor o qué nivel de obligatoriedad tienen lo que se discuta allí y este tipo de cosas pero una cosa sí es importante y es que esta debería ser la instancia en la que las entidades territoriales puedan llevar con mucha fuerza tanto sus propuestas como las dificultades que tienen que tienen para implementar la política educativa en territorio en particular nosotros encontramos que el ministerio hace un gran esfuerzo y lo hace digamos con los distintos ministros que han estado por mantener un diálogo con las entidades territoriales certificadas y eso es positivo pero es que certificados no tenemos sino alrededor de 62 63 64 municipios los restantes pues son departamentos y eso nos deja más de mil municipios fuera de ese diálogo con el ministerio y lo que sí sería muy importante es que tanto municipios certificados como municipios no certificados puedan elevar su nivel de diálogo con el ministerio porque finalmente es allí donde realmente se sabe si el servicio educativo funciona o no funciona y seguramente todos conocemos ejemplos muy disientes es hablar de calidad educativa cuando en regiones como el sur de Bolívar lo que ocurre frecuentemente es que el calendario educativo empieza digamos bastante retrasado a veces con meses de retraso por la dificultad de asignar docentes pues para qué calidad si ni siquiera hemos podido llevar el docente entonces una de las cosas en las que nosotros sentimos una gran carencia como entidades territoriales por ejemplo es el manejo de y la asignación y la localización de nuestros docentes personas que vengan de territorio con vocación de quedarse en el territorio claro con toda la formación y demás pero con vocación de quedarse en el territorio por ejemplo es uno de los aspectos todos los temas del programa de alimentación escolar que da para una sesión completa pero que también debería tener un manejo en nuestro criterio muchísimo más descentralizado y que es esencial para mantener la retención o la política de retención del sistema aparte por supuesto de todas las discusiones sobre pertinencia de la educación con respecto a la vocación productiva de la región o a la vocación que el líder democrático quiera darle a su región el alcalde el gobernador y demás debería poder discutir no solamente con las instituciones de educación básica sino también con las instituciones de educación superior cómo orientar su región hasta cierta digamos actividad productiva y demás entonces si necesitamos un diálogo mucho más fuerte de las entidades territoriales con el rector de la política y seguramente que este que un espacio como este sería la oportunidad para eso nosotros hemos trabajado en muchas otras propuestas tenemos grandes preocupaciones por las fuentes de financiación del sector el ministerio conoce cuáles son nuestras propuestas para el tema de sistema general de participaciones no es el objeto de esta sesión pero de pronto esas consideraciones en particular sobre un consejo nacional y esperamos seguir compartiendo las demás propuestas en las sesiones en las que sea pertinente mucho gusto Edgar Puentes miembro de la misión de sabios del foco de industria creativa y cultural y también miembro de la orquesta filarmónica de Bogotá voy a tratar de dar un enfoque diferente a esta discusión un poco escuchando lo que se ha planteado pero donde quisiera hacer una analogía previamente me parece que tenemos la orquesta pero no tenemos la música al pertenecer a la orquesta filarmónica pues perfectamente puedo decirlo es la discusión de qué música queremos tocar qué obra queremos interpretar pero de repente estamos dejando de lado creo que uno de los puntos fundamentales de esta discusión y es el tipo de ser humano que queremos educar me parece que es un tema fundamental dentro de la discusión y lo que se está planteando dado que y quiero citar a un investigador Jonas Salk quien mencionaba en alguna conferencia como si el ser humano desapareciera hoy de la tierra el planeta posiblemente se recuperaría en términos biológicos dadas las características que posee pero como nuestra presencia en el planeta ha generado una aceleración en un proceso natural que es obviamente el cambio climático y un proceso posiblemente de extinción las visiones de futuro no son las más optimistas obviamente en esto puede haber grandes discusiones y una gran variedad de opiniones al respecto pero creo que es un tema fundamental cuando hablaban ahora sobre principios fundamentales como creatividad como la posibilidad de ampliar el escenario y pensar en forma pertinente sobre la educación creo que un tema que se deja de lado y que es esencial en este caso es hablamos del diálogo hablamos de la aceptación y hablamos de la diversidad pero creo que no hemos llegado al punto de encontrar el mecanismo apropiado para que eso se dé este es un país que haciendo diagnósticos y todos los que trabajamos en educación creo que lo tenemos muy claro es increíblemente diverso y en su diversidad precisamente está su mayor riqueza pero uno de nuestros problemas es la articulación cómo poder realmente sentarnos en una mesa a compartir diferentes visiones y a construir como un gran equipo y me gustaría tomar otros puntos de referencia en educación que creo que son pertinentes y que a veces si tal vez no los hemos visto en ocasiones si los hemos visto no los validamos me gustaría citar a Víctor Frank por ejemplo con todo su modelo de logoterapia me gustaría hablar de la psicología transpersonal me gustaría hablar de todo este tipo de procesos que llevan a un encuentro fundamental del ser humano la educación muchas veces habla como mencionaba creo que era la profesora Dori con relación a el problema del maestro el problema del sistema el problema del estado pero pocas veces se habla de esa capacidad que tenemos los maestros también de empoderar a nuestros niños y jóvenes en darles herramientas para que ellos sean los gestores de su propia educación pero que además tengan un sistema educativo donde se privilegie la formación del ser humano quiero retomar no recuerdo quién lo mencionó creo que fue allí la maestra que hablaba precisamente sobre otro tipo de formación que estamos haciendo para la generación de valores para una sociedad que valide que apropie que entienda que se enamore del conocimiento retomo las palabras que ahora alguien mencionaba sobre el papel del tendero el papel del padre la madre la familia no hablamos solamente de un sistema educativo del que claramente todos tenemos experiencia en todos los niveles sino hablamos de la transformación de una sociedad creo que este es un tema fundamental yo sé que lo que voy a decir puede ser un poco fuerte pero a mí personalmente me toca me sorprende por ejemplo cuando vamos a través de la orquesta filarmónica a los diferentes colegios de la ciudad y observamos que nuestros niños escúsenme nuestros niños hoy validan discursos artísticos donde de lo primero que se habla es de denigrar a la mujer o de maltratar al otro o del irrespeto o de la no formación en términos de una cultura profunda y sofisticada de la validación del conocimiento y de la estética y esto lo tomamos ya como un gran chiste como un resultado de la sociedad pero claramente muestra el resultado de un camino en el que no hemos hecho énfasis en aspectos que son esenciales y fundamentales el pensamiento estético Leonardo hablaba ahora de la formación artística la formación alrededor del conocimiento científico la integración de estas áreas del conocimiento como formas de vida cotidiana cómo llevar todo esto a la cotidianidad y hacerlo parte de la sociedad perdónenme que mencione esto creo que son aspectos fundamentales fue uno de los tantos temas que discutimos en la misión y solamente quiero cerrar con esta experiencia que creo que es fundamental para el país la misión estuvo enfocada en ocho grandes focos y uno de los focos fue industria creativa y cultural fue el papel del arte y la cultura para mi sorpresa al final logramos con el doctor Wasserman contigo Sara con personas que formaban parte de otras áreas del conocimiento establecer un diálogo desde la diferencia como a pesar de tener puntos de vista totalmente contrarios por ejemplo sobre el sentido de la ciencia sobre la validación y la definición y la definición de la ciencia poder llegar a acuerdos donde entendemos un ejercicio común y un ejercicio máximo en el que no hablamos desde lo particular hablamos de un sentido mucho más general y creo que ese es un buen ejemplo de lo que tiene que comenzar a pasar en Colombia lo escucho porque he ido a muchos foros y es exactamente siempre la misma discusión creo que hablamos siempre de lo mismo y tenemos un país sobre diagnosticado pero el ejercicio práctico de realmente poder aceptar al otro entenderlo y validarlo desde su diferencia creo que es algo que debemos explorar no estoy diciendo que esta sea la solución sino es un camino que es fundamental en ese tejido del cual creo que hoy todos estamos discutiendo gracias yo pienso que esta discusión sería un tema muy interesante para el consejo que estamos proponiendo acá por favor pasamos a este lado un poquito que se supone que estamos terminando porque son las 12 pero si ustedes están de acuerdo extendemos unos minutos más por favor aquí el profesor Sarmiento había pedido la palabra creo que sí ¿no? Gracias yo quisiera decir con respecto a lo del consejo veo un pequeño problema y es la cosa de que ningún consejo por bueno o importante que sea puede hacer todas las funciones uno tendría que preguntarse primero ese consejo que aparentemente está mostrado ahí como un consejo de convergencia ¿cómo buscar la convergencia? ¿hacia dónde vamos? y eso sí es largo plazo y eso sí tiene que tener representación del que quiera es una realmente es una consulta abierta democrática y ojalá con diferentes modos de pensar y diferentes criterios de valorizar pero otra cosa es cuando el problema es un consejo para lograr operación esa operación debe tener resultados en el corto plazo y esa operación se parece más a lo que debe hacer una cosa como digamos el Ministerio de Educación pero mientras no defina la capacidad de dirigir evaluar y promover y se dedica a controlar y operar no puede hacer descentralización si usted no tiene capacidad de dirigir evaluar y promover y hace descentralización se vuelve una anarquía completa que es lo que ha pasado con algunas cosas no vamos a mencionar ninguno van a tener problemas de eso pero claramente debe dejar el control y la operación lo más local posible y no meterse ahí mientras si tiene que tener la capacidad de evaluar y promover por otro lado y queda la parte de evaluación y control social que es así debe estar el gobierno oyendo y la mayor parte de la gente y ojalá todo el mundo y entre mejor más críticos mejor porque es precisamente la idea de que las víctimas o bueno ahora le dicen beneficiarios puedan decir cuándo qué recibieron y cómo lo recibieron entonces ese es más abierto yo creo que uno debería diferenciar esas tres funciones porque meter en un solo consejo todo no creo que tenga resultados prácticos gracias por favor síganos muy buenas tardes Juan Pablo Berrido director nacional de planeación Universidad Santo Tomás en representación de su rector pues ante la invitación cuando vi la agenda y vi lo del consejo sentí un poco como de se puede decir como angustia o susto de pensar en un consejo adicional nuevo que generara como ya lo han dicho muchas otras personas más burocracia o que no permitiera la operativización de muchas de las cosas que ya se han enunciado que necesitamos que se hagan también como dijo anteriormente el profesor Sarmiento y como decía la representante del CESU estamos con muchas cosas no voy a decir si buenas o malas pero abocados entonces entra la duda la angustia de este consejo cómo va a articular o cómo va a funcionar o cómo se va a correlacionar para que realmente funcionen pues esa educación de formación de seres de los que estamos buscando en Colombia y adicionalmente con todo el respeto y con mucha humildad cuando yo leo la parte el primer punto de la hoja que nos entregaron si yo reemplazo la palabra consejo de educación nacional por ministerio de educación nacional pues yo sentiría que son las funciones del ministerio entonces lo vería y lo leería como un consejo del ministerio que está abocado a sencillamente hacer lo que hace el ministerio al cual únicamente le adicionaría cuando habla de distintos niveles y modalidades porque ahí les hace falta también enfrentar algo que nos está en este momento en auge que son las distintas modalidades y pues entrando ya un poco en detalle en algunas cosas como decía también el profesor Cajeado al inicio de las cucarachas que le huelen a uno en la cabeza en la universidad en la que yo trabajo tenemos una presencia nacional importante y el tema del aseguramiento y el mejoramiento continuo de la calidad nos ha golpeado y hemos sufrido mucho porque tenemos una educación abierta a distancia y con presencia en 23 municipios y sabemos las diferencias en cuanto a las realidades regionales y si bien como el gobierno nacional tiene una apuesta por lo regional también lo estamos haciendo desde la universidad Santo Tomás nos enfrentamos y somos casi que se podría decir voy a utilizar un término víctimas de esos estándares de calidad en donde la universidad está propendiendo por aseguramiento de la calidad y acreditación y nos enfrentamos ante unas situaciones en la región en la cual ante esos estándares pues es imposible llevar la educación como la universidad lo quiere llevar ante los ojos de lo que el ministerio nos exige entonces entraría y sería una solicitud en el marco de este consejo y también entendiendo que si bien la cobertura como lo ha pedido o se ha puesto las metas el ministerio pues ha subido no lo ha logrado pero también se ha concentrado en las grandes capitales sabemos que el país tiene una ausencia de educación superior muy fuerte y aunque queremos llegar allá pues viene el tema de la calidad y cómo es asumido y cómo es respetado esas características particulares de la educación de quién la puede dar y cómo llegan los muchachos a esa educación superior en las regiones entonces pues era eso lo que quería comentar muy buenos días Luis David Brigueto Martínez vicerector académico de la Universidad Javeriana yo quisiera iniciar por destacar el enorme valor de estos espacios de conversación escuchando todos los puntos de vista nos sale oxigenado enriquecido viendo nuevas perspectivas y eso me lleva a un primer comentario con relación a la propuesta y en el sentido de la creación de escenarios de conversación creo que ha sido claro que se espera que no sea solamente con niños y jóvenes pero yo sugeriría que más que hablar de un escenario sea de un proceso de conversación para que no se quede solamente en situar o en convocar sino darle a esto la continuidad y una mirada mucho más profunda de resultados el otro elemento que desearía comentar es que yo consideraría que la opción o no por un consejo educativo nacional no debería ser un punto de partida yo creo que eso debería ser más bien es un punto de llegada y colocar más el foco en la propuesta en sí misma que es la construcción de un sistema articulado participativo descentralizado es decir yo le subiría la discusión o le quitaría perdónenme la expresión desatanizaría la discusión alrededor exclusivamente de la creación o no del consejo educativo nacional y reitero llegar a él debería ser consecuencia de cómo se conceptualiza y se logra establecer con mucha claridad el valor agregado de lo que denominamos este sistema articulado eso me lleva también más en ánimo de contribuir a la elaboración de la propuesta a que pudiéramos pensar la conceptualización de ese sistema articulado ojalá en tres niveles un primer nivel donde sea muy claro el para qué de ese sistema articulado con esto me refiero de manera particular el darle un horizonte interior un propósito superior para que no se agote en la creación de instancias yo consideraría muy oportuno que hubiese un segundo nivel que yo lo denominaría un nivel mucho más de estrategia donde sea muy claro de manera particular cómo a través de esta propuesta se logra realmente tener una mirada y una visión de conjunto sobre recursos sobre organización sobre procesos sobre métrica además en una perspectiva muy importante del aprendizaje permanente situar entonces con mucha claridad este nivel de estrategia nuevamente alrededor de estos elementos y bajo una mirada que considero muy importante que es construcción en red y generación de alianzas y un tercer nivel que podría darle ya bastante concreción a la idea del sistema articulado y es un nivel de ejecución unas líneas de acción concretas a través de las cuales la idea logre ganar de manera particular en la opción de transformación que se espera que se alcance a través de él muchas gracias por favor pasarlo a la tercera final buenos días mi nombre es Juan Sebastián Bastidas de la alianza primero lo primero yo estuve en el último encuentro que hicimos de la conversación nacional y puse sobre la mesa un tema que no se había hablado creo que hoy voy a hacer lo mismo justamente cuando se está hablando de un sistema articulado de educación y es la primera infancia no voy a ahondar mucho en temas de primera infancia pero creo que es súper importante que si estamos pensando en un sistema articulado de educación esté sentada y esté por ejemplo el ICBF esté aquí sentado presente creo que no está y también eso es muy disiente y hay un tema que pasa muy fuerte en temas de primera infancia y es el tema de la transición de la educación inicial a la educación básica tenemos cifras de deserción y de repitencia muy altos en los primeros grados de educación básica justamente porque no hay una articulación entre las dos entre la educación inicial y la educación básica entonces creo que dentro del consejo educativo nacional que se piden y dentro de estas mismas conversaciones nacionales es importante tener el radar el tema de la primera infancia y que estén presentes las instituciones también públicas y privadas que impacten temas de primera infancia porque creo que si mal no estoy creo que somos nosotros los únicos que estamos aquí trabajando en temas de primera infancia y es un tema súper relevante para hacer todo el tema de la trayectoria educativa que al inicio se abordó y se planteó entonces creo que solamente es levantar la bandera y tener en cuenta a la primera infancia en todo este proceso de un sistema articulado muchas gracias una última levanten la mano por favor para que buenos días mi nombre es Félix Antonio Gómez soy el decano de la Facultad de Educación de la Javeriana muy brevemente me voy a referir a un par bueno más de un par de conceptos que aparecen allí en el documento que ustedes nos entregaron y que me lleva a realizar algunas reflexiones voy a comenzar con el penúltimo donde se habla de soportar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida y que abarque aprendizajes formal no formal e informal creo que este cambio de paradigma centrado en el aprendizaje creo que nos tiene que llevar a repensar muy bien ese tema el aprendizaje lo que hemos aprendido en las últimas décadas gracias a las estas tecnociencias emergentes como la neurociencia es que sabemos muy poco del aprendizaje y muy poco de un aprendizaje permanente y menos tal vez de lo que significa aprendizaje a lo largo de la vida ya lo mencionaba la representante del CESU creo que las conversaciones ya no son con niños jóvenes sino también con adultos y con adultos me refiero a aquellos que no son ni educadores ni están en el campo de la educación sino profesionales que han accedido o no a estudios etcétera eso por una parte lo otro es que el término o el concepto de aprendizaje y lo que yo veo allí está dejando por fuera un sistema que está surgiendo de manera paralela a nuestro sistema tradicional educativo que son todas estas instituciones transnacionales que están formando las llamadas ante universidades como la Universidad de la Singularidad Minerva etcétera que otorgan o no títulos pero que están cogiendo bastante fuerza y que en el mundo y cuyos egresados según los mismos datos que entregan muchas entidades están adquiriendo puestos muy altos de muy alto nivel en muchas empresas y lugares de trabajo el profesor Cajiao comenzaba con el día de hoy haciendo referencia a una película la del día el día del topo el día del sí el día del de la marmota perdón sí quiero hacer una referencia a otra película ¿cómo? sí una referencia rápida a una película que tiene que ver con estos sistemas alternativos de aprendizaje es la película Trascendes de su personaje es Johnny Deeb que quiere que durante la película le disparan y meten su conciencia en un ordenador lo interesante es que está inspirado en un personaje real Kurzweil que es uno de los fundadores de la Universidad de la Singularidad estas universidades y estos institutos están otorgando títulos están otorgando algunos no títulos pero otorgan oportunidades de trabajo y de desempeño y les está yendo bastante bien creo que se está creando un sistema paralelo de aprendizaje al sistema tradicional y creo que estamos llegando tarde también universidades de larga tradición como y fortaleza internacional como Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts ustedes ya ven la cantidad de cursos que ofrecen en español muy económicos y que en vez de darte un título te dan la insignia virtual para que tú la coloques en tus hojas de vida en LinkedIn y todo esto entonces quiero hacer referencia a eso hay un podcast recuerdo que me llamó mucho la atención que hizo un egresado de diseño y una comunidad comunicadora en nuestra universidad muy interesante donde mostraban que no necesitan no necesitan no hubieran necesitado pasar por la universidad para hacer lo que son actualmente porque Armando con estos cursos que ofrecen estas universidades hubieran visto el pensum de diseño o el de comunicadora tomando cursos en Harvard que son muy económicos relativamente no alcanzan los dos mil dólares cada curso entonces lo que para finalizar el tema del aprendizaje creo que tenemos que reflexionar mucho sobre el aprendizaje sobre estas nuevas instituciones que sí están centradas en el aprendizaje y sobre lo que el reto que nos impone frente a titulaciones frente al tema de las edades de los estudiantes etcétera creo que eso está quedando allí un poco de fuerte y por último simplemente en el tema de inclusión que está referida básicamente étnico y territorial una última mención también la necesidad de la inclusión las personas con discapacidad del decreto 1421 para colegios que sigue siendo un dolor de cabeza y creo que allí las universidades tenemos mucho que decir y también los colegios y personas con discapacidad que en este momento están dirigiendo institutos de formación para otros discapacitados muchas gracias doctor Moisés quisiera poner como referente el sistema nacional de cultura desde la ley 397 de 1997 el país creó un sistema nacional de cultura que tiene un propósito muy particular y es ser asesor espacio de concertación y además veedor de las políticas culturales en el país y funciona en tres niveles hay un nivel municipal en donde se espera que todos los municipios del país tengan un espacio legítimo de participación los departamentos el suyo propio y el ministerio de cultura uno a nivel nacional pero además combina también distintas perspectivas de la participación el territorio es decir porque las regiones están representadas las poblaciones en toda su amplitud etarias grupos sociales grupos étnicos etcétera también la institucionalidad tanto del sector cultura como de otros sectores por ejemplo en el consejo nacional de cultura participa el ministerio de educación participa planeación nacional participa el cena a nivel sectorial porque pues desde cultura nos reconocemos como una diversidad de sectores también por un lado está el sector de las artes por otro lado está el sector del patrimonio por otro lado está el sector de las prácticas culturales etcétera y también se espera que participe la ciudadanía ese punto no lo hemos logrado pero me atrevo a ponerlo como referencia porque es un sistema que lleva más de 20 años funcionando en el país con muchos aciertos y algunas tranquilidades por supuesto pero que creo que desde el sector de educación podría pensarse en un sistema análogo similar que cumpla las funciones que se espera que el sector educativo tenga como un espacio de participación de encuentro de conversación que asesore los distintos niveles del gobierno y de la política a nivel nacional territorial y municipal muchas gracias bueno yo creo que ha sido en mi opinión pues extraordinariamente útil la conversación nos queda nos quedan muchísimas ideas muy importantes creo que es bastante obvio de todo lo que se dijo que lo importante pues es el sistema general el ministerio tiene unas funciones que no son para nada menores son sumamente importantes y es el esqueleto la columna vertebral pues del sistema indudablemente y no 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 se no se propone quitarle función el 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 consejo educativo como como he visto de las opiniones que han surgido creo que hay coincidencia absoluta que no puede ser un órgano burocrático la la forma como como se han se ha dibujado en las distintas participaciones realmente es más bien como un ente fluido un ente fluido sumamente dinámico que tiene funciones que tendría funciones muy precisas por un lado funciones de comunicación con ámbitos diversos por otro lado una visión muy amplia del terreno y del tiempo sería realmente la el instrumento de visión prospectiva de visión de largo término y que acoja no los intereses pequeños sino los intereses en grande de diversos sectores de la sociedad creo que de todas las intervenciones se ha dibujado algo muy interesante la cosa es ver cómo lo construimos alguien dijo ya por acá que el diablo está en los detalles o algo así efectivamente hay que ver realmente cómo podemos plasmar en la realidad esas características que se han definido aquí en diversas intervenciones me parece que también quedó muy claro que hay muchísimas iniciativas en el país que no son suficientemente conocidas muchas iniciativas que van en la misma dirección que estamos planteando ahora y que estamos discutiendo y que lo que hay que hacer es recoger generalizar en los casos en los cuales cabe la generalización adoptar y en algunos casos incluso tomar como ejemplo para generar en otros lugares eso me parece es una ganancia muy grande de esta conversación para mí por lo menos el descubrimiento de cosas que no sabía me imagino que hay otros más expertos que sí las conocían todas pero el hecho de que eso salga a la luz me parece un resultado supremamente importante yo pues yo he tomado nota pero espero que también haya grabaciones o algo así que logren captar toda la riqueza de lo que se ha dicho aquellas funciones que se están imaginando las personas o los participantes aquí para ese posible consejo eso es importantísimo me parece que se han dicho cosas importantes esta mañana que podremos con eso apoyar una mejora en nuestra educación pues no simplemente reafirmar lo que está diciendo Moisés y yo quisiera destacar un par de cosas que me llamaron a mí personalmente la atención como muy importante lo primero es que no se trata de hacer un lugar donde confluyan todos los intereses particulares a ver quién tira más la cobija para su lado porque esto sería realmente caótico un consejo de consejos y con todo lo que han dicho aquí hay como 98 que uno no conocía entonces esto ya se vuelve un caos yo yo diría que el tema visto desde mi experiencia que he tenido la suerte de ver de cerquita a muchos ministros sufrir a muchos ministros una de las tragedias es que cada quien hace lobby por su lado es decir cada quien manda una delegación a pedirle una cita al ministro pero ese pobre ministro no tiene nunca el lugar para poner juntos a cuatro y decirle hablen ustedes que yo oigo entonces siempre hay una especie de quejas sobre el ministerio de educación yo mismo se lo decía a una antecesora de María Victoria le decía yo tengo la impresión de que el ministerio es como un Frankenstein que tiene una boca grande grande y no tiene orejas habla habla por todo el país pero no oye a nadie y debería ser un Frankenstein un poco al revés que tuviera muchas orejas y menos misioneros muchos de los funcionarios del ministerio de educación van por todo el país llevando la palabra como en las misiones si ustedes que saben bien de este lenguaje misional entonces es el portador de la palabra pero no se quedan lo suficiente en el sitio porque no alcanzan los viáticos para oír lo que la gente tiene que decir entonces la intervención de la compañera de municipios y entidades territoriales me encantó realmente si yo trato de hacerme una idea de un consejo me parece que sería muy lindo tener una instancia llamémoslo una metodología como decía el doctor Londoño más que un ente una metodología donde periódicamente haya una gente que trae chismografía válida de las regiones porque las regiones no resuelven los problemas y a veces no resuelven el problema porque siempre hay alguien que dice que la culpa es del ministerio entonces pues un gobernador un secretario de educación de Tunga decía que él para nombrar un maestro en Tunga o en Boyacá no recuerdo si era departamento de toda la ciudad requería entre 3 y 5 meses pues porque nombraban el 1 no le gustaba el sitio se devolvía había que pasar otra y mientras tanto ya se pasó el año y esto sucede mucho en Colombia entonces me parece muy bonito tomar en cuenta todas estas ideas y tratar de imaginarnos alguna cosa que tenga esto que decía Moisés que sea ágil que sea flexible que realmente no sea una instancia de negociación de intereses particulares sino que sea una instancia de pensar el país yo creo que eso resume un poco mi impresión y nos queda mucho oficio para deglutir todo esto gracias 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 Francisco yo me quedo con una pues con una idea después de haber oído no solo esta sino las sesiones anteriores el gran valor que tiene este espacio es que está hablando gente que nunca se encuentra ya lo decía Francisco y está hablando desde lo que le duele y está hablando desde lo que le interesa pero también está hablando desde prioridades que han sido ya definidas y que algunos digamos abogan más por ellas que otros la primera infancia la educación para el trabajo en otras ocasiones hablamos de una mejor pedagogía del aprendizaje creo que este consejo como termine llamándose lo aglutinan realmente los propósitos que este grupo se proponga y los que se recojan hay un plan decenal de educación hay un plan nacional de desarrollo hay una gran cantidad de líneas en las que está de acuerdo ya mucha gente y que es mucho más fácil articular sistemas y articular actores incluso actores regionales alrededor de unos propósitos específicos que son grandes propósitos que todos los niños vayan a la escuela oportunamente desde el mes de enero hasta el mes de diciembre que era lo que nos mencionaba la colega de la federación de municipios que no pasa pues hombre es un propósito enorme a ese niño se le va a pasar el tiempo y si no va al colegio a tiempo sencillamente ya se atrasó toda su vida o sea son asuntos algunos operativos algunos de carácter más estratégico pero que creo que si podría avanzar muchísimo si se si se definen y se priorizan para poder juntar a la gente que tiene algo que ver con eso alrededor de la solución de unos problemas como decía Alfredo del corto plazo porque esto está pasando aquí y ahora y mientras pensamos cómo puede ser mejor pues se nos está pasando muchísimo el tiempo yo invitaría a que le añadamos al sistema las prioridades que por otro lado hemos al consejo como siquiera que se llame las prioridades que se han estado identificando en otras muchas mesas de trabajo gracias doctora margarita para un poco recoger y ver en qué momento estamos y las posibilidades que tenemos de construcción recuerden que la mesa del ICTEX que ha tenido varias sesiones particularmente tuvo todo el año pasado pero en los últimos meses del año que se articuló a la conversación nacional tuvo más se recuerdan que lanzamos el plan de alivios en diciembre pero la reforma integral no es solo el plan de alivios pasa por temas de gobernanza temas de fuentes de financiamiento productos acercarse al ciudadano replantear la línea de crédito como una trayectoria y lo cuento porque con el doctor Manuel estaremos invitando van a ser muchas sesiones perdón semanales porque pues nosotros tenemos que llegar a la meta de marzo ya tener una propuesta de esta reforma integral que se trabaje con los jóvenes con los rectores que pueda llegar al congreso entonces los animo también a quienes son activos en ese tema estará el doctor Manuel validando allí ha estado con nosotros el señor presidente también revisando cada uno de los temas por la importancia que le da a que logremos esta reforma integral en cinco ejes de trabajo estas se dan en paralelo a estas sesiones por otra parte dentro de estas sesiones recuerden que la primera que además la hicimos como en dos partes porque la misión de sabios generosamente nos compartió las recomendaciones que ha hecho en educación se centraba en lo que podemos llamar o este centro de innovación o de alto nivel de formación de maestros en eso estamos trabajando y hago un llamado para que los miembros de la mesa pues al correo que es la forma más sencilla pero si no en la plataforma y Andrea Catalina quien viene liderando el ministerio nos puedan llegar ya temas muy concretos porque este espacio es muy rico porque aquí el oído aumenta de tamaño con convicción genuina de tener escucha activa pero también nos pone el reto de lo que siempre pasa en educación y es que como son pocos espacios como este conversamos conversamos múltiples ideas nos cuesta digamos ya materializar entonces muy bienvenidos porque hoy muchos cuando estábamos hablando del consejo nacional o como se denomine se volvían y se referían al centro de innovación que me parece bienvenido tú nos decías que cuál sería el reto de la innovación que innovar en qué temas pues estamos ávidos de que esos temas nos lleguen para que los moderadores y los expertos con base también en el documento de la misión de sabios podamos contar ya con una propuesta que en marzo vayamos a las regiones también con distintos foros temáticos a ver cómo la ven entonces bienvenidos para que no piensen que el tema quedó simplemente en que hay un consenso en que se requiere sino que tenemos que construir esta propuesta hay la disposición del gobierno los recursos para hacerlo viable sobre los temas de hoy porque en la siguiente conversación recuerden pasamos al eje 3 entonces sobre los temas de hoy se han recibido muchas muy buenas reflexiones acerca del consejo nacional educativo o consejo de educación a mí me parece muy interesante la reflexión que hacía uno de los miembros en torno a lo que es participación representación y articulación con instancias que hoy también tiene el gobierno entonces bienvenido vamos a revisar con los moderadores también las experiencias internacionales recientes sobre todo para mirar ese objeto de ese espacio cómo se articula con espacios que para nada busca esto reemplazar cómo le damos eco a esto que hemos llamado participación y cómo también le damos sentido porque queremos que tenga una relación una incidencia con el devenir o la misión que tiene el ministerio de educación entonces queda activo el tema bienvenidas también las propuestas porque negar que requerimos un escenario de conversación sería creo que un error hay que es tipificarlo de la forma más adecuada para que sin suplantar funciones o roles netamente de política pública pueda complementarla nutrirla y abrir esta agenda permanente decía uno de los moderadores que sobre conversación de niños y jóvenes pues nos hablaban niños, jóvenes, adultos pero sí creo que hay unos espacios que uno podría rescatar dado que ellos son como el eje de todo lo que hacemos en educación no sólo ir los expertos en este consejo nacional sino tener tanto estos conversación con niños y jóvenes como la rendición de cuentas de jóvenes hoy no salió mucho estaba en la agenda que les pasamos porque fue uno de los temas más pedidos sobre todo por los líderes estudiantiles de la educación superior que quieren como pensar en un rol o de veeduría o de acompañamiento ciudadano a lo que ocurre con los recursos bueno bienvenido y aquí que veo a varios líderes estudiantiles ojalá nos llegue en la concreción el presidente en la primera espacio que tuvimos en la presidencia de la república fue uno de los temas además del ICTEX que resaltó que es viable y necesario y finalmente hablamos mucho de las redes de maestros la doctora Luisa lo mencionó si bien el ministerio dentro del eje de innovación lo está propiciando creo que nos falta mucho para que estas redes realmente estén trabajando acorde a lo que pedagógicamente le apuesta el sistema bienvenidas las ideas porque con la viceministra o sea los viceministra están acá porque estamos al momento de poder incorporar todo eso dentro de los planes de ejecución del año 2020 entonces también los invito a quienes digamos tienen más expertiz en el tema aportarlos y finalmente cerraría diciéndoles que lo que entre muchas de las cosas positivas que evidencia el espacio de la conversación nacional es la necesidad de articular los distintos niveles de educación miren como sin quererlo y eso es natural es de la condición del ser humano desde educación superior decían no entonces está el seso sumemos las funciones al seso desde la educación inicial nos reclamaban que no ha estado muy activo el tema de primera infancia en la mesa desde la educación básica y media nos reclamaban desde los espacios de ASONE y en muchos de los espacios donde se reúnen los expertos de básica eso simplemente corrobora que ojalá entre todos avancemos en construir este espacio donde los tres niveles se encuentren con las funciones que acá definamos pero creo que el sector sí lo requiere porque pensar fraccionadamente los recursos las apuestas la misionalidad del sistema no es tan tan acertado y a quien ocupe este cargo quien está acá le serviría mucho como decía el doctor cajeado más que tener estas conversaciones fraccionadas con líderes de distintas voces tener un espacio para poderlas valorar en colectivo muchísimas gracias muchas gracias creo que acabamos entonces muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.